Yeah, porque dicen que por allá no hay nada, porque dejas de buscar, si aquí lo tienes tú, vamos Virgen Guadalupe con el Cristo en el pecho, catorce kilates con mucho reflejo El diablo anda suelto, no ando yo con juegos, es convertible mi dinero, ando donde quiero Bien fajado con mi fierro, me la paso por el cielo, no sabían que yo puedo, soy el rey de este cielo Hizo un pacto con el fuego, soy un cruebo sin tu marco, ando suelto en los ciudades, en los puestos se encontraban, y ahora mismo los mataron, este entonces no he cambiado, me la paso bien detrás, me quieren despejar, me matra ya está descargando Yo sé que ando corriendo en peligro con mis enemigos, soy yo el primero o el prisionero, que siga a tu lado mi ser malvado, que puedo yo ser, si en el dinero quisiera saber, que eres primero pa' alcanzar, me soy yo más grande Y sigo adelante, como Pedro Infante, y para toda mi gente, sigo siendo el más fregón, sigo siendo el más fregón, sigo siendo el más fregón, sigo siendo el más fregón No puedo recordar lo que ha pasado, tengo muchas ganas de matarlo, el diablo siempre anda bien armado, la luna se esconde, los gríos cantando, las estrellas brillando Mi corazón me está matando, mi familia está llorando, tus lágrimas brotando, yeah, 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 yeah Soy entre los esquemales, a las fuertes los sicarios, en los puestos se encontraron, y ahora mismo los mataron, el de entonces no he cambiado, me la paso bien detrás, me quieren despejar, me matra ya está descargando Yoην Uliven Ey, 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 oh, oh, ohen Ey, 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 oh, oh, ohen Ey, 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 oh, oh, ohen Ey, ey, ey ¡oh, oh, oh, oh 원 Que es lo que dicen de mi calle, ha Oh, 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 oh Que en lo que dicen las calles Oh, 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 oh Esto es todo un gius de smaplic Soy hubo entre los secemales ¡PAAAA! Ganan suelto los cicara Ya lo saben Varios muertos se encontrarán Yo lo mato Y ahora mismo lo mataron Lo mataron El entorno no ha cambiado Lo he cambiado Me la paso bien entrado Bien entrado Me quieren ver en realidad Retirado La matra ya está descargando Descargando